No se ha atrevido. Ernesto Macías estalló contra Petro por comparar a la Selección de Colombia con la primera línea. El presidente de la República aseguró que a los jugadores y los jóvenes los sumen esfuerzo y gracias a que llegue. El presidente Gustavo Petro fue blanco y críticas por declaraciones en las que comparó a los jugadores de la Selección Colombia con los jóvenes de la primera línea, que han estado presentes en varias movilizaciones incluyendo las del estallido social de 2021. Las palabras del primer mandatario surgieron en medio del acto de sanción de la reforma pensional llevado a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá el 16 de julio de 2024, luego de que el combinado tricolor perdía la ante Argentina en la final de la Copa América. Los futbolistas colombianos llegaron a Bogotá después de la derrota sin que ningún hinchado se esperara para recibirlos. Esto generó malestar en el jefe de estado que aseguró que su recibimiento fue triste a pesar de que Colombia cuenta con una de las mejores selecciones del domingo. Así las cosas, la comparación del presidente entre los jugadores y los jóvenes causó una ola de indignación, ya que varios políticos consideran a los manifestantes que hacen parte de la primera línea, criminales. Varios de ellos de hecho están detenidos o condenados por terrorismo y concierto para delinquir, lo cual fue catalogado por el primer mandatario como injusto. El expresidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, criticó a Gustavo Petro por su comentario y salió en la prensa de los jugadores del equipo colombiano, a quienes señaló de ser héroes. Aroa, Pedro el Estado, no se atreviré. No confiaré a los jóvenes de la selección colombiana con delincuentes. Ellos son nuestros héroes que unen a la nación, aseveró el senador en X. ¿Qué dijo Gustavo Petro? Aunque los niños de los políticos y la ciudadanía colombiana consideran que los jóvenes de la primera línea, desde el punto de vista del primer mandatario, no es así, pues cree que son víctimas de la crueza y el exceso de fuerza del Estado. En ese sentido, en el discurso que dio en medio de la sanción de la reforma pensional, resaltó las cualidades que, desde su perspectiva, tienen los manifestantes. Ayer lunes hubiera querido recibir a la selección colombiana aquí, con el pueblo. Quizá un pueblo más juvenil de todas las edades, creo que se lo merecieron. Son jóvenes que, en cierta forma, son otra primera línea en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en tener dimisiones, afirmó el jefe de Estado. Ahora bien, debido a que varios de ellos permanecen privados de la libertad, el presidente y el ministro de Justicia, Ernesto Lozuna, allegaron a la Fiscalía General de la Nación una directriz para sacar a los jóvenes encarcelados. Ahora, con la nueva fiscal y justa Adriana Camargo, estamos trabajando y sé que muy pronto ya va a pedir la directriz, en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir, y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir, aseveró el ministro Lozuna el 10 de mayo de 2024 en un evento público Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, el ente acusador emitió un comunicado en el que explicó que sólo se trata de una propuesta del Gobierno Nacional, que está en evaluación y que, aunque se implemente, el destino de los jóvenes de la primera línea no depende de la Fiscalía. En cualquier caso, la palabra definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y en última instancia la sala de casación penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colonial, indicó el ente investigador. Además, la directriz no necesariamente afectaría a quienes ya fueron condenados por terrorismo y por concierto para elinquir. ¡Adiós!